Yugioh es un anime que ha marcado la vida de todo aquel que lo ha jugado o al menos de todos aquellos que tienen como 30 años y es que la derrota de Kaiba a manos de Yugi con Exodia ya es literalmente un meme, pero ¿por qué? ¿qué hace tan épico este momento como para que se haya convertido en parte de la cultura popular? Hoy te lo explicaré y el por qué este episodio existe en primer lugar. El primer episodio de Yu-Gi-Oh no es cualquier cosa, es un evento construido para hacer lo más memorable posible. Cuando Yu-Gi-Oh empezó en 1996 era un manga un tanto oscuro centrado en un niño que le encantaban los juegos, pero no fue hasta que se introdujo el duelo de monstruos o Magic and Wizards que el manga se hizo popular. La gente quería saber más sobre las cartas, los duelos y es por eso que en 1998 se creó un anime que contaría toda la historia del primer arco del manga y que finalizó en 1999 con una película que tenía una trama totalmente nueva centrada enteramente en el duelo de monstruos. La trama es sencilla, un niño segundón consigue al dragón negro de ojos rojos, pero es un cobarde y no quiere usarlo en duelos porque podría perder. Kaiba cansado de su pelo verde le roba la carta al niño y el rompecabezas del milenio a Yu-Gi, y este último debe encontrarlo y a los objetos robados. Cosa que hace porque es Yu-Gi. Cabe destacar que esta película salió un mes después del primer set de cartas distribuido en Japón. Eso aunado a la trama nunca antes vista centrada en las cartas, demostraba el creciente deseo de convertir los cartones en dineros. Así que tan solo un año después, Yu-Gi. Oh! volvería a las pantallas japonesas, centrándose enteramente en el juego de cartas. Ya hablamos de que la serie anterior abarcaba la trama del juego de cartas, pero Toei Animation decidió separar a esta serie de todas las animaciones anteriores, y con mucho sentido. Así que crearían un primer episodio tomando como base los dos primeros enfrentamientos entre Yu-Gi y Kaiba del manga y del anime, y en base a ellos armaron una trama más interesante. Como dije, todo estaba planeado para que los cartones y la serie tuvieran éxito. El primer episodio tiene una narrativa genial, y es que se centra en ir poniendo todos los elementos sobre la mesa para crear un clímax explosivo e increíble. Primero tenemos a los protagonistas jugando en el salón de clases. Se explican unas cuantas reglas que en español confunden más de lo que ayudan. Si cada carta tiene un número de ataque y uno de defensa, el primer jugador en eliminar los puntos de vida de su oponente gana el duelo. Y el duelo termina con la victoria de Yu-Gi, que en palabras de Thea o Anzu, es como un experto. Luego de esto, Yu-Gi explica que su abuelo tiene una tienda de cartas, y le da sus mejores cartas. Además, dice que tiene una carta súper rara e invaluable. Eso llama la atención de otro personaje, Kaiba, que sospecha que quizá es la carta que él ha estado buscando. Nótese que ni Kaiba ni Yu-Gi jamás mencionan el nombre de la carta. O sea, la escena trata de generar curiosidad. En la tienda, el abuelo muestra la carta, El Oji Azul, y explica no solo a los amigos de su nieto, sino a nosotros, los espectadores, que el dragón blanco Oji Azul es una carta tremendamente rara, ya que solo existen 4 en todo el mundo. Además de eso, es el monstruo normal más poderoso ever. Con un póster de Resident Evil 3 que ha rehecho. En eso llega Kaiba a la tienda, y por medio del diálogo expositivo típico del anime, se nos dice todo lo que necesitamos saber. Kaiba tiene una empresa, es super archirrecontramillonario, y es el mejor jugador de cartas que puedes encontrar. Básicamente es Batman. Solo que es un cabeza de pija, literalmente, que se cree mejor que todos. Al ver la carta del abuelo, Kaiba suda frío y es capaz de ofrecer montones de cartas, roña en su mayoría, y acepta pagar cualquier precio por un cartón. Ahora ya sabemos que la carta es tremendamente valiosa. Por otro lado, podemos ver que Yugi es la contraposición de Kaiba, ya que tiene un sistema de valores tradicionales e irreal basado en la bondad y amistad como fuerzas supremas del universo. O sea, un protagonista de Shonen. Kaiba se va molesto y secuestra al abuelo para poder ganar la carta, y posteriormente destruirla y que nadie pueda usarla contra él. Rompió un cartón. Ahora es personal. El abuelo, como todo buen abuelo, incita a Yugi a que no se deje humillar y tome el camino de la ultraviolencia. O sea, arreglar todo a los cartones. Yugi se resiste, pero es convencido por sus amigos para que se enfrente a Kaiba, y sus amigos le demuestran que están con él por medio de una simbología. Nunca antes mejor dicho. Y así, Yugi y Kaiba empiezan su duelo. Debo decir que el duelo de la serie en comparación con el del manga es mucho más interesante, ya que tiene un punto a favor que no tiene el manga. Y no me refiero a la animación, sino que en el manga el duelo es hecho en un pequeño cubículo con monstruos digitales de tamaño nada impactante, mientras que en la serie pelean en una arena que recrea a los monstruos como gigantes. Durante el duelo podemos ver que Yugi es habilidoso, pero que las estrategias de Kaiba rápidamente lo ponen en problemas. Hay un detalle muy bueno en esta escena, y es que Yugi saca la primera pieza de Exodia y al verla dice, esta carta no sirve, y la describe como una carta muy débil. Al avanzar más el duelo, Yugi se pone a la delantera invocando a Gaia, y aunque parece que las cosas se pondrán a su favor por haber invocado a un monstruo muy fuerte, nos sorprenden con esto. ¡Llamo al dragón blanco de los ojos azules! ¿Qué? ¡No lo creo! ¡Imposible! ¡Vimos a Kaiba romper ese naiv a la mitad! Kaiba invoca a un dragón blanco de ojos azules y deja sorprendidos a todos los que vimos como rompió la carta, y para más Inri, al poco tiempo invoca la segunda copia de esta carta. Yugi está desesperado. Se está enfrentando a dos de los cuatro dragones super raros y super poderosos, y solo puede retrasar su derrota por unos pocos turnos, debido a que solo tiene un montón de cartas débiles en la mano. Entonces pasa algo que cambia la perspectiva del duelo. El abuelo de Yugi aparece frente a este como una figura fantasmagórica. No porque esté muerto, sino porque funciona como un guía espiritual, un sabio que hace acto de presencia ante el héroe para ayudarlo impartiendo sabiduría. El mentor le habla a Yugi de una leyenda, Exodia, un monstruo invencible que nunca había sido invocado debido a su condición de monstruo rompecabezas. Al escuchar las palabras de su abuelo, Yugi hace una comparación de este monstruo con el rompecabezas del milenio. Ah, como el rompecabezas milenio. Exacto, cada pieza ayuda a formar una entidad. Esta comparación no se hace solo porque sí, sino que sirve para que el espectador sepa lo que depara el futuro. Debido a que Exodia, así como el rompecabezas del milenio, nunca habían sido armados por nadie, al menos hasta la llegada de Yugi. La tensión aumenta, pero Yugi logra obtener una pieza más del rompecabezas. Pero la cosa no está fácil, ya que Kaiba muestra el tercer dragón blanco de ojos azules. Yugi debe sacar una carta más, y si no es la carta que necesita, perderá. La duda se apodera de él, y todo parece perdido. Pero de repente recuerda la marca de su amistad. Yugi recupera la confianza en sí mismo, y la música cambia mostrando la determinación de Yugi por ganar. Yugi saca una carta, y así se cumple el momento que se había construido durante todo el episodio. Por eso, el primer episodio y la victoria de Yugi son tan memorables, y su impacto ha sido tan significativo. Incluso podemos ver que al sol de hoy no existe monstruo normal más poderoso que el dragón blanco de ojos azules. Y no hay nada que niegue a Exodia una vez que este está en la mano, porque son cosas que se crearon en el manga y se afianzaron en el anime. Si te gustó el video, dale like y suscríbete, para así ver más contenido. ¡He reunido las cinco cartas especiales! ¡Las cinco piezas del rompecabezas! ¡Exodia! ¡Eso no puede ser! ¡Nadie había podido convocarlo! ¡Exodia! ¡Manifiéstate! ¡Sin Boozle! ¡Nadie! ¡Flúzle! ¡Ahhh!